¿Vosté utiliza el adjetivo comunista como un insult? ¿Vosté conoce la historia de este país? ¿Vosté se acusa a nosotros de los héroes de Andalucía? Es que lo he explicado tantas vegades así que yo no sé si vosotros son burros o es que no pueden escoltar. Me gustaría solicitarle, si es posible, señor presidente, al señor Blanco que retire la palabra burro a mi grupo parlamentario. Si burro, que yo creo que es una palabra que todo el mundo entiende, es más agrollera, yo retire burro y digo si no sé si vosotros son muy limitados intelectualmente o no lo quieren escoltar. Cuando el gobierno valenciano allá en el año 2007 se puso a trabajar en traer la Fórmula 1 a la comunidad valenciana, se hizo porque se pensó en aquel momento que era lo mejor para la economía valenciana. Pero sí que me gustaría hacerle una pequeña reflexión. Hablaba de instalados en la corrupción. No sé si es que se refería a los seres de Andalucía. Sí, se ha equivocado y dice, oye, se ha instalado en la corrupción. Y un partido como el suyo, comunista, como ocurre en otros países del mundo, donde está gobernado por un partido comunista como es Cuba, como es Venezuela, pues entonces en esos momentos puede usted plantearse el poder poner una mordaza a quien no piensa como usted. El Grupo Parlamentario Popular, efectivamente, si usted lo ha avanzado, va a votar no a la creación de esta comisión de investigación. No se confonga o no manipula. Nosotros somos antisistema, pero no antisistema democrático. Som profundamente democráticos. En el nuestro funcionamiento interno, no como ustedes que están esperando a ver qué hace el dit de Rajoy, y también en la actuación que nosotros portamos a término en las instituciones y en la sociedad. Profundamente democráticos. Es más, son esos comunistas que usted, me parece que denigra cada vez que habla, es que van lluitar por la democracia, es que van morir, es que van ser empresonados, torturados, por el régimen del que ustedes son hereus ideológicos. Nosotros somos antisistema cleptocrático, que es el que ustedes han instaurado en este país. ¿Usted utiliza el adjetivo comunista como un insult? ¿Usted conoce la historia de este país? ¿Usted nos acusa de los cerros de Andalucía? Es que lo he explicado tantas veces así, que yo no sé si ustedes son burros o es que no lo quieren escuchar. Los cerros de Andalucía corresponden al periodo de gobierno del Partido Socialista en solitario, cuando Izquierda Unida estaba en la oposición, y de hecho se aprobó una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía a propuesta de Izquierda Unida. Y de hecho, ahora se ha trencado el pacto de gobierno porque Izquierda Unida exigía que hayan más comisiones de investigación, porque Izquierda Unida quería que se aprofundiera en la investigación, y ustedes y el Partido Socialista en Andalucía han pactado la renovación de la Cámara de Contes para protegerse entre ustedes. Antes de continuar con mi intervención, me gustaría solicitarle, si es posible, señor presidente, al señor Blanco que retire la palabra burro a mi grupo parlamentario, porque me parece una descortesía, me parece que no es el sitio ni el lugar, desde luego en ningún lugar se debe decir eso, pero menos en la Cámara donde se representan a todos los valencianos, la Cámara que representa las voluntades de todos los valencianos, no es el sitio para llamar a quien piensa de forma distinta burro. Primero explicar qué es lo que he dicho, y en segundo lugar plantejar que pueda retirar y cambiar esa expresión, lo entiendo. Yo no he afirmado que ustedes siguen burros, me he preguntado, que no sé si ustedes son burros o no quieren escuchar, porque portan afirmando mucho tiempo una cosa con que los ceros de Andalucía afecten a Izquierda Unida, cuando no tienen nada que ver en Izquierda Unida, cuando se van producir, cuando gobernaban en solitario el Partido Socialista. Señorías, sí, sí. No, no, acabe, acabe. Sí. Per tant, claro, uno os cansa de repetir una cosa tan obvia y que ustedes continúen diciendo una falsedad tan monumental. Y per tant, no sé si son ustedes burros o no quieren escuchar, pero si burro, que yo creo que es una palabra que todo el mundo entiende, es más agrollera, yo retire burro y digo, si no sé si ustedes son muy limitados intelectualmente o no quieren escuchar. Gracias.